Hola amigos, buenas noches. Estamos en Soluciones y Alternativas. ¿Con quién creen? Rogelio Betancourt. ¿Cómo estás Rogelio? Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Bien Rogelio, mira aquí para las personas del canal te queremos preguntar. Bueno, eres una persona muy... eres un ícono ya de las noticias aquí en Nayarit. Gracias. Rogelio, ¿cómo empieza el periodismo en tu vida? ¿En qué momento nace? ¿Cómo llegas aquí a donde estás? Bueno, pues rápidamente les comparto que desde muy chico me interesaba la televisión. Siempre me llamaba la atención la persona que estaba detrás del televisor dando las noticias. Y ahí es como... dije, ¿podría llegar algún día a hacer eso? Posteriormente me doy cuenta que aquí en Nayarit tenemos en la Universidad Autónoma la carrera de Comunicación y Medios. Entré a la carrera de Comunicación y Medios. Tuve la posibilidad de cuando estaba en tercer semestre iniciar en la televisión universitaria que se llama TV One. En donde tuve un programa que hablaba... tenía un enfoque también noticioso en cuanto a las noticias culturales, académicas, administrativas que se tenían en la máxima casa de estudios. Y así es como posteriormente, después de 10 años, me invitan aquí a 10TV Nayarit para conducir el noticiero junto a Lorena Martínez. Así es rápidamente como yo inicio. Sí. Por último, porque sé que vas a entrar al aire, ¿qué le puedes recomendar a la gente que está estudiando periodismo? ¿Qué deben hacer para trascender? ¿Qué les puedes... que no se desanimen? ¿Cómo los puedes motivar? Que las oportunidades están para buscarlas. Así es que que se acerquen a cualquier espacio, tanto de alguna televisora local, de algún radio, algún medio de comunicación que ustedes quieran o les interese vincularse, adentrarse para conocer más acerca de eso, que lo hagan. Y solamente así es como van a aprender, porque como dicen, luchando a perder se aprende y las oportunidades están para eso. Hay que buscarlas y hay que aprender de ellas. Sí. Entonces, para resumir, egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit de Comunicaciones y trabajaste en el canal de la One. Así es, TV One. Y ahora estás en TV10 Nayarit, ¿verdad? Sí, es. Bueno, amigos, le agradecemos aquí a nuestro compañero Rogelio Betancur. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios los ilumine a todos. Un saludo aquí desde la Feria de Tepic. Saludos a todos y gracias por la entrevista. Gracias.